Música Escucha, estate atento a la puerta que me voy a duchar ¿Por qué? ¿Has pedido algún paquete? Sí, una cosilla Música Oye, el paquete que has pedido no habrá sido al sitio ese Sí, he pedido otro bicho ¿Pero tú eres tonto? Si a ti también te gusta el teatro que es en montar solo Además, imagínate si tenemos dos ¿Y la letra pequeña qué? Con esa compañía, si no abres la puerta en menos de cinco segundos te matan Bueno, por un momento que estés atenta a la puerta no va a pasar nada, ¿eh? Música Ya, ya me pedirás tú algo, ya Sí, que no seas tan imbécil ¿Cómo vuelvas a pedir algo a la tienda esa voodoo? Pero mírale, es increíble Solo por 9,99 Mira, no eres más tonto porque... Ah, cállate ya, pesada ¿Pesado tú que estaba tan tranquila hasta que has venido, payaso? Pero, ¿qué dices, subnormal? ¿No puedes hacerme un puñetero favor por una vez que te lo pido? ¡Calla! ¿Me han llamado a la puerta? ¡No, no, no! ¡No, no!